Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa que hemos dado en llamar En la intimidad, en la intimidad del artista como es el día de hoy que estamos con David de Grupo Samaria Bienvenido David Es un placer como siempre lo he dicho en cada una de las entrevistas que me has hecho me hace sentir especial, me hace sentir importante Yo creo que una de las bases principales en tu programa es eso, eso es lo que te distingue, lo que te caracteriza Daniela Que haces príncipes, haces reyes en tus programas Ay muchas gracias Reinas en tus programas Ay que lindo Eso es algo maravilloso para mí y me hace sentir demasiado halagado como ser humano Puedo decir ahora me puedo morir a gusto Ay muchísimas gracias Pero realmente nosotros te estamos entrevistando y te hemos entrevistado ya en otras oportunidades Pero por qué volvemos a entrevistarte ahora, porque queremos saber más de ti, queremos hablar de David desde abajo del escenario No del artista, el músico que cuando suba al escenario todo el mundo grita, baila Sabemos que tienes muchísimos seguidores, muchos fans, la gente te adora Entonces para ellos queremos llevarles un poquito más de David David más en la intimidad que tiene que ver con cómo es David en el día a día Cómo es David en su casa, cómo es David abajo del escenario y fuera o detrás de bambalinas Bueno pues un gusto contar y hablar de esto y que la gente más que nada siga el guión de Banda Samaria con David Hernández Lo digo con mucho orgullo, me ha dado Dios la oportunidad, no soy yo No es mi talento mío, sino que estoy agradecido primeramente con Dios por el lugar que me ha dado en esta vida, en mi vida Y por ser representante de esta gran banda y sobre todo de poder hablar de las cosas que a mí me hacen particular Todos somos diferentes, pero siempre creo que tenemos que tener una particularidad Que es lo que nos hace distinguirnos entre uno y otro Para mí el querer a mis hijos, el sentir el calor de mi familia, de mi hogar Es algo que me hace poder transportar a un mundo que cuando tengo la oportunidad de cantar Toda la felicidad que almacené en el tiempo administrado con mi familia Lo puedo llevar a un escenario, lo puedo transmitir Y yo creo que la gente empieza a notar eso Y no lo hago simplemente por recibir algunos pesos o por recibir algo monetario Lo hago porque desde muy niño soñé eso Tengo un pequeño negocio Vendo en los flea market, lo que le llaman aquí remates, pulgas en otros lugares ¿Cómo les llaman en otros lugares? Es chistoso Pulgas le dicen en Argentina también Suadmi también le dicen algo así Algo así Bueno Sí Soy vendedor de Suadmi, del pulga, del remate, como lo conozcan ustedes Vendo accesorios femeninos, perfumes femeninos Incluso hoy, en este momento, traje un regalo para Daniela Si me permites Claro, si son regalos, claro, me encanta Traje una gorra muy bonita para ella porque yo me distingo Ay, qué bonita En tener un, en tener un, 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 algo particular No sé si se le pueda llamar un don, pero Puedo encontrar algo a la imagen de la persona Puedo darte algo a la imagen de la persona Es muy bonito Entonces, combina con tu color Agárame el micrófono Chicos, el rosa es uno de mis colores preferidos Porque casi siempre me he visto de rosa Entonces, me traje un regalo yo también Que es algo de lo que, algo de lo que, de lo que yo vendo también en el negocio Me voy a sacar la etiqueta, ¿cómo me queda? Súper Daniela, tú eres una persona con mucha personalidad Entonces, las personas con personalidad, pues, se pongan lo que se pongan Sean sencillas, sean extravagantes, siempre, siempre van a lucir bien Entonces, hay que aprovechar eso que tienen las personas como tú en esta ocasión Que eres una persona que lo que se ponga, pues, se le va a brillar Muchas gracias Y te di más brillo todavía del que ya tienes ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encanta que estemos con gorra! ¡Me encanta! Muchísimas gracias A mí me gustó esta gorra, miren Esta gorra tiene el símbolo mexicano Abajo dice México O sea que estos productos los pueden encontrar donde vos estás ¡Ay, qué linda! Pues, estoy en el remate de la Cherry Estoy en el remate de Madera Próximamente vamos a ir para Tulare, para Vaiselia Vamos a empezar una ruta a seguirla Ya la trabajábamos anteriormente, pero por cuestiones musicales Este, no podía hacerlo Pero ahora se está abriendo un camino muy importante A base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, mucha dedicación Este, y lo vamos a empezar a hacer Próximamente voy a dar toda la información Si me das la oportunidad, Daniela En este maravilloso programa que tienes Este, que te deseo el éxito del mundo Siempre lo he dicho y lo voy a decir toda la vida Y yo estoy aquí para ustedes Entonces, este, vamos a estar en los free markets Próximamente, como les dije, voy a dar la información Pero vamos a tener gorras, perfumes de hombre, perfumes de mujer Joyería de hombre, joyería de mujer, fantasía Todo lo que es fantasía No, no, no es, no tengo el negocio comercial de lo real Porque es muy peligroso Claro, claro Es un factor muy peligroso No quiero meterme a esos riesgos Porque tengo una familia a la cual amo con todo mi corazón Y la cuidas Tengo, tengo mucha gente que me sigue A la cual yo debo de transmitir la seguridad Principalmente por mí mismo, ¿no? De alguna manera hay mucha gente que se pone mis gorras Se pone, este, lo que yo uso Los he visto Mira, traigo guarache cruzado Están buenísimos tus guaraches Soy, soy un hombre muy sencillo Ay, me encanta Y me gusta demostrarlo siempre a la gente El, el, el cual la vida me ha formado De una manera en la que La humildad me representa donde yo me pare Y yo creo que por eso es que la gente también te sigue tanto Te responde Te, te buscan Yo sé que casi todos los fines de semana Te sale el trabajo Si siempre Ahí en las redes sociales sale el mensaje Necesito esto Necesito tanto Porque te sale mucho trabajo Y eso es una bendición De que la gente te responda La gente ame tu música Ame al grupo Samaria Ame a todas las personas Que forman ese grupo Y que se suban al escenario Para hacer lo mejor de cada uno Y la mejor música Detrás Detrás de todo lo que acabas de mencionar ahorita Hay, hay una historia Daniela Muy, muy bonita Muy impactante Muy bonita Muy hermosa Una de las historias más hermosas Que, que, que yo siento Al, solo al, al recordarlo Te voy a contar la historia de un niño A ver De un niño que comenzó a trabajar Un niño que comenzó a trabajar A sus once, nueve, diez, once, doce años Comenzó a trabajar en la construcción Con su abuelito allá en el estado de Morelos Por cierto, le mando un saludo A toda mi gente del hermoso estado de Morelos Pero muy especialmente A mi municipio, a mi pueblo de Yautepec, Morelos A donde está toda mi gente A donde yo nací Yautepec, Morelos Ahí soy yo Entonces, este La historia cuenta así De que había un niño Que todo el tiempo cantaba Traía una Consigo cuando llegaba al trabajo Siempre traía una grabadorcita De esas pequeñitas De antes de dos De dos caseteritas Y siempre traía otra bolsita Con unos cassettes De los Tigres del Norte Yo soy fan De los, de los número uno Puedo decirlo De los número uno Les voy a decir por qué De los Tigres del Norte Les voy a decir por qué Me gusta siempre aclarar las cosas Porque aunque no tengo Todas las cosas que ellos han hecho Como cuadros Como, como Fotos con ellos Todo eso Tengo su música en mi corazón Tengo su música en mi corazón Han sido gran inspiración para mí En lo que es la música Algunas cosas de mí Me identifican Con, con esos personajes A los cuales Pues este Admiro mucho Y, y Espero algún día Poder encontrarlos En algún escenario Que se yo En algún lugar Donde nos presentemos nosotros Y poderlos abrazar Y poderlos saludar Este, no pierdo la fe De que ese día va a llegar Con toda seguridad Seguro que sí Claro que sí Entonces, ese niño Caminaba por las calles De su pueblo Con esa grabadora Con esos cassettes Y toda la vida Escuchaba música La parte triste De esto Es que Ese niño Vivía un bullying Extremo Por el gusto Que tenía Por la música ¿Por qué? Todos van a decir ¿Por qué? Pero, ¿por qué David? Si yo Nosotros te vemos Que proyectas Lo que haces Con mucho amor Pues porque Como yo no nací En cuna de músicos Yo no nací En cuna de músicos Donde tenían grupo Donde tenían Música Para tocar Para cantar Que se yo Fui Una persona Que no encajaba En la música Nací entre albañiles Nací entre plomeros Nací entre eléctricos Obviamente Mi familia Querían que yo fuera O albañilo Plomero o eléctrico Pero yo fui cantante Fui músico Aunque nunca Nunca me he considerado Que tengo Un rango En la música Pero siempre Lo he hecho Con amor Y con pasión Entonces Lo he hecho Con amor y compasión Desde muy niño Yo creo que Si mi padre Si algún amigo Si algún tío Algún vecino Hubieran puesto Los ojos en mí Desde muchos años Desde que yo era pequeño Yo con toda la seguridad Lo puedo decir Que hoy fuera Un gran artista Pero las cosas No sucedieron así Y no me voy a lamentar Ni voy a culpar a nadie Menos a la vida Lo único que sé Es que ahora Banda Samaria Tiene cosas increíbles Para la gente Porque me dio el poder De poder estar al frente Me dio ese don De poder Administrar De alguna manera Y emocionalmente A mis muchachos A los cuales Siempre les voy a estar Agradecidos A los que estuvieron ayer A los que están hoy Y a los que estarán mañana No sé quiénes sean Pero a los que están hoy Y a los que estuvieron ayer Les agradezco de todo corazón El apoyo que han brindado A Banda Samaria No es mi intención Salir mal con ninguno De mis muchachos De la banda Nunca ha sido mi intención Simplemente que yo Siempre he estado En contra de la irresponsabilidad De la ignorancia De la impuntualidad De la irresponsabilidad Todo el tiempo Entonces Ese es un factor Es un don En mi persona Que me hace chocar Con muchas personas Daniela Me hace chocar Con muchas personas Pero creo que Para poder salir adelante Y para poder proyectar Un futuro mejor Creo que la responsabilidad Es el punto número uno Tener en cuenta Si empezamos A caminar Siendo irresponsables Ya sabes No llegamos A ningún lado Hay algo que En lo profundo De mi conciencia Me he detenido a pensar Incluso mi esposa Me ha dicho Que no tengo que ser Tan específicos Con mis muchachos Porque mis muchachos Son jóvenes Son muchachos Que comienzan a vivir Que miran la vida De una manera fácil El cual El camino que yo he caminado No ha sido nada fácil Porque tienes que Tienes que pagar Tu lugar de renta Tienes que pagar Tu comida Tienes que pagar El lugar donde respiras La luz El agua Todo Jabón Todo Entonces Tengo muchachos Que son muchachos De casa Los cuales son estudiantes Los apoyo Con un consejo Los apoyo Cuando me piden Un favor Es la mejor manera De apoyar a alguien Estando en su necesidad Apoyándolos En su necesidad Entonces Creo que voy Por muy buen camino La disciplina No encaja En todas las personas La disciplina Encajará siempre En las personas Que tienen Una visión La disciplina Va a encajar En las personas Que tienen un objetivo Un sueño Que realizar En esas personas En esas personas Va a encajar La disciplina Va a encajar La sabiduría De poder aprender De un consejo De alguien Que está caminando Hacia sus sueños Entonces Les doy muchos consejos A mis muchachos Aunque a veces Me lo toman mal Se molestan Pero estoy caminando Un camino De mucha prosperidad Claro Y quizás Tal vez Ellos hoy Están en este país Que todo es mucho Más fácil Y lo ven Desde otro lado Pero quizás Para vos Llegar hasta donde Hoy has llegado Y tuviste que transitar Un camino duro De piedras Rosco Pantanoso ¿No? Lleno de espinas De espinas Ay no Bueno Sí Sí Obviamente El 99.9.9 De las personas Que llegamos a este país A lo mejor No hemos sufrido El trayecto Pero sufrimos Lo más difícil Que es Dejar a tu familia Wow Dejar a tu familia Sí Eso lo he sufrido Eso también Dejar a la gente Que más amas El lugar donde Has pasado los mejores Momentos de tu vida Donde has sido tan feliz Donde nunca pensaste Cambiar eso por dinero Eso es difícil Eso es el mayor sufrimiento Y la mayor nostalgia Que nos llega A todos los seres humanos Que vivimos En la Unión Americana En este país He querido ser fuerte No puedo A veces cuando hablo de esto Porque No pero yo Yo también he pasado El desarraigo De nuestra gente El desarraigo De nuestras tierras Nuestras costumbres Nuestro olor Nuestras cosas Por más pobre que sea Por más que tengamos Una cama Ahí en un piso de tierra Pero es mi cama Y es mi olor Lo que yo daría Ay no Lo que yo daría Por estar Por dormir Hoy en la casa Con mi mamá Mira lo que Exactamente diría Llega un tiempo En el que buscamos todo Para ser felices Ya Y llega un tiempo En el que nos damos cuenta Que aunque tengamos todo No podamos ser felices Aunque lo tengamos todo Porque Ocupamos Ver ese lugar Donde nosotros jugamos Correr en ese parque Donde tuvimos Nuestra primer novia Donde tuvimos Nuestra primer caída De la resbaladilla Que se yo Te llenas de tanta pureza Cuando llegas Cuando regresas Al lugar donde Donde fueron Tus primeros latidos Más fuertes De tu corazón Donde fueron los fracasos Que tú creías fracasos Pero que realmente Fueron vivencias Espectaculares Que ahora las recuerdas Y dices Wow Eso no se compara Con lo que hoy estoy viviendo Aquello me hizo feliz Aunque fue doloroso Claro Me hizo feliz Entonces El mayor El mayor El mayor problema Emocional Que tenemos Como hispanos Como gente Que viene Luchando por un sueño Desde que sale uno De su pueblo De su país Les mando un saludo A todos los centroamericanos Miren Realmente estoy bien agradecido Con la gente de Guatemala Con la gente del Salvador La gente de Honduras Nos han contratado Daniela Nos han contratado Y a mí se me hace increíble Que esas personas Pero me dicen A mí me gusta vos Cómo haces tu trabajo Y tengo mi esposa Es mexicana Y me dijo Trae a él Cuando yo he peleado Con mi esposa Y me dice Pero tú sabes Que esa música no me gusta A mí me gusta esto Y mi esposa me dice Pues yo quiero que La banda Samaria Venga y toquen La quinceañera de mi hija O el cumpleaños de tu papá O el cumpleaños de tu mamá Y me lleno de emoción Porque Porque por medio De nuestra música Estamos rebasando fronteras En el inicio de hoy De esta banda Estamos conquistando El corazón De nuestra gente Centroamericana Y eso a mí A pesar de que Hoy no me considero A un nivel de mucha fama Sé que lo vamos a lograr Porque esta banda No trae No trae este No No es No viene con una visión De hacer fama No viene con una visión De hacer dinero No viene con una visión De lastimar O hacerle daño Con nuestra música A nadie Por sobre todo Lo contrario Queremos formar Una agrupación Que represente A toda nuestra gente Y que cada vez Que cada canción Salga de esa banda Mueva los corazones De la gente Que escucha Qué bonito lo que decís Entonces Queremos que la gente Baile Baile Y suden Y se cansen Y al ritmo De nuestra música Porque Qué satisfacción Cuando estás Ahí tocando Y la gente No para de bailar Y están ahí Sudando Bailando Y no quieren Que te bajes Del escenario Wow Hemos ido a tocar Por dos horas Y terminamos Tocando seis Siete No Sí Puedo creer Sí Porque llega el momento En el que la gente Está tan a gusto Y tan contenta Con lo que El trabajo Que uno está haciendo Que dicen ¿Para qué Contrate un DJ? No No quiero que pares Espérate Voy a conseguir Voy a sacar Mi marranito Voy a sacar Las coras Que tengo por ahí Pero yo te completo Una hora más Que te quedes a trabajar Hay gente Que me ha pagado Con cosas Daniela O sea Créeme Que para mí Es algo Que no quisiera Aceptar Las cosas Porque sé Que es una Pero yo De alguna manera Yo tengo que responder Por mis muchachos Claro Los muchachos También necesitan También Por supuesto Sí Al yo Estar al frente De este proyecto Significa Una gran responsabilidad Significa Un gran compromiso Pero sobre todo Significa Tener gente Que tenga pasión Por lo que hace Mira la tambora Que está atrás de ti Preciosa Precioso este escenario Que tenemos hoy acá Tenemos el El agua atrás Tenemos los instrumentos Hemos armado Aquí David Este escenario Al aire libre En este parque Con la naturaleza Con la naturaleza Nada Acá no hay Balcron Esto es todo real Es todo real Es hermoso Todo lo que están viendo Hoy Y nosotros también Somos hermosos Por supuesto Por supuesto Tratamos de De compartir Lo más maravilloso Mira La vida La vida nos da Cosas tan hermosas Que no nos damos El tiempo Para disfrutarlas Y más los que estamos En esta nación Hay tantas cosas Tan hermosas En el bosque En los ríos En los parques Escuchar la sonrisa De los niños Ver como se divierten Con el agua Que sale de las burbujitas O sea Eso es algo Que realmente Si pones atención Te llena de magia Te llena de cosas positivas De energía positiva Estos lugares Mira yo Solo al ver estos lugares Me lleno de De ideas Ay me encanta Me lleno de ideas Me lleno de cosas Positivas De cosas De proyectos nuevos Me lleno de cosas Entonces a veces El estrés De tanto trabajo Excesivo Nos hace perdernos De esto Y nos hace perdernos También de lo maravilloso Que es El calor de nuestros hijos El amor El Lo más valioso Que tenemos en esta vida Creo yo Daniela Con toda la seguridad De mi corazón Que hoy todavía late Es que Es el amor De la gente Que nos ama Que nos quiere Y nuestra libertad Oh Por supuesto Eso es para mi Las cosas Más valiosas Que hay en nuestra vida Exacto Porque quien nos ama Quien nos ama Va a dar Y hacer todo Por nosotros Si Yo daría la vida Por Por las personas Que amo Y Y siendo libre Puedes lograr Todo lo que quieras Y ir a donde tu quieras Claro 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 que sí Si no eres libre Aunque ames No puedes amar Con libertad Y si no amas Aunque seas libre No puedes ser feliz Porque no puedes amar Con lo que me está diciendo Nos estamos dando cuenta Que David es una persona Muy sensible Muy sentimental Muy afectuosa Con Con su gente Con su gente Y eso es muy bonito Me encanta Que podamos Estar descubriendo Ese lado Tuyo Esa personalidad Tan afectuosa Tan cariñosa Cuanto amor Que pones en tus palabras David Es muy bonito Escucharte Y creo que la gente Que te va a escuchar Que te está escuchando También Va a descubrir en vos Puro sentimiento Un corazón Inmenso Eso hago A cada presentación Con Con mis muchachos Con mi equipo de trabajo Banda Samaria Trato siempre De ser cual soy No voy a A culpar a nadie De lo que he vivido Tampoco me voy a ser Una víctima De nadie Simplemente le doy Gracias a Dios Por todo lo que he vivido Por cada experiencia Porque cada experiencia Por muy dolorosa que seas Siempre te deja Una gran lección Claro Y uno trata de aprender De eso No Hagas No desees A los demás Lo que no quieres Para ti Exacto Exacto Yo nunca Exacto Eso es algo Que yo también Lo digo siempre ¿Por qué Sentir envidia Por alguien Que está haciendo Un buen trabajo Cuando Cuando podemos ser inteligentes Y acercarnos Y aprender De esa persona De esa persona ¿Por qué tenerle coraje? ¿Por qué tenerle envidia? ¿Por qué hablar mal de esa persona? Cuando Realmente tenemos Tanto que aprender De esa persona Exactamente ¿Por qué no cultivarla Con nuestro apoyo? Claro Animarla Totalmente de acuerdo En lo que estás diciendo Porque últimamente En estos tiempos En esto en general La envidia Está a flor de piel Está a la orden del día Y lo más triste Daniela Es que A veces De quien menos lo esperas Es de quien más recibes Sí Lo más malo Que puede haber en la vida Y al revés Y al revés también Del quien menos Te imaginas Es el que te pone Esa mano amiga En el hombro Y no Y te dice adelante Adelante Y de la persona Que menos imaginas Oh Claro Hay disposición Hay material Hay tiempo Ahora ya nada más Hay que ponerse a trabajar Claro Entonces Yo aprecio más La amistad Y el respeto Que lo que pueda tener Las personas Que se acerquen a mí He tenido amistades Con carros Con ranchos Con sonido De lo que yo he necesitado Mucho en un tiempo Claro Mira Te voy a contar una anécdota Sin desviarme mucho del tema Dime Cuando yo comencé Banda Samaria Yo venía de otra agrupación No voy a decir su nombre Ni voy a hablar De marcas Ni nada Porque yo los respeto En el fondo de mi corazón Hay un respeto Que nunca acabará Pero al final De las cuentas Queda un poquito Un poquito De recelo Porque se pudo Haber logrado Mucho Y no se logró Por ese recelo Por ese Por esa envidia Pequeñita Que hubo ahí Cuando empecé Esta banda Yo necesitaba Una tambora Porque ocupaba Porque ocupaba Comenzar A organizar El tiempo El tiempo De la música La música Es una coordinación Entre el tiempo El sonido Y hay otra Otra palabra Que no recuerdo ¿Cómo se le llama Esa parte? Bueno No me voy a enfocar en eso En un tiempo Yo necesité Un instrumento Que se llama tambora La que tienen Atrás de Daniela La pedí La clamé No se me prestó A pesar de que Había condición De que me prestaran una Porque había tres tamboras En esa agrupación Pedí una Una de las tres La más vieja La más fea La que quisieran La que nadie usaba Prestármela Daniela Claro Porque a pesar de que Yo formé parte De esa agrupación Y di todo A morir Por esa agrupación Pedí ese instrumento Y no se me prestó La persona que va a ver Esta entrevista Va a saber Quién es Pero yo nunca 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 Lo voy a decir Nunca lo voy a decir No se me prestó Mira ahora Tengo Esta hermosa tambora Porque Dios me la ha dado Porque Dios ha visto Que yo he luchado Y he picado piedra Al igual que mucha gente Me ha visto picar piedra Me ha visto trabajar Me ha visto luchar Me ha visto entregarme Con pasión Me ha visto A veces Muchas veces Desvelarme Y no ganar ni un peso Y son factores Son factores muy importantes Que te hacen ser Una persona Muy especial Porque a pesar De que la gente Que está a tu alrededor Quizás no le dé importancia A eso que tú haces Por ellos Por la gente Sabemos que Dios Y la música Son Energías Tan positivas Dios y la música Son energías Tan positivas Que viven En el corazón De las personas Que no demos rienda Suelta A hacer lo que Nuestro corazón Nos dice Porque oímos Un mal comentario De algo Eso es algo Muy diferente Bueno Entonces Yo le agradezco A esa persona Que me haya negado Ese favor Porque a base De eso Yo seguí luchando Y más fuerte Me puso un obstáculo El cual yo brinqué Me puso un obstáculo Tan alto El cual yo brinqué Que los demás Son pequeños Ahora Porque me doy cuenta Que realmente El desprecio De las personas No te hace humillarte No te hace ser Menos que nadie Te hace crecer Por sobre todo Te hace crecer Fuertemente Te hace sacar Ese coraje Esa fuerza Ese dinamismo Esa gallardía Que todos los seres humanos Tenemos Porque todos somos valientes Si te lo hubieran prestado Te hubieras conformado Con lo prestado Y hoy no hubieras tenido La propia Exactamente Exacto Entonces Los seres humanos Por realidad Por naturaleza Tendemos A hacer así A que cuando tenemos Las cosas fáciles No luchamos Por las que queremos Porque ya las tenemos Claro Claro Entonces El punto principal es Luchar 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 No detenerte Estés donde estés Donde estés Yo hablo con mis hermanos Hablo con amigos En México Y les he dicho Yo te puedo ayudar Con la base principal Solo necesitas poner ganas Saber administrar tu economía Administrar tus emociones Porque de todo parte El éxito parte desde ahí Ahí es el cimiento Ahí es la raíz Ahí es el corazón De todo lo que quieras lograr En el mundo Tener un control económico Y tener un control emocional Porque si tú Te desbocas emocionalmente Puedes decir algo Que ofenda a un cliente A una persona A un socio A un amigo Que te está apoyando Claro David Con todo esto Y estos consejos Que le estás dando A las personas Pareces un superhéroe Que baja del cielo A transmitir Y dar mensajes Si tuvieras Que elegir Ser un superhéroe ¿A quién elegirías? Es difícil Porque pues Todos los superhéroes Son buenos Tienen Un factor muy importante Tengo que decidirlos Por uno Es difícil Me agarraste Es muy desprevenido Yo pienso que Superman Superman Porque Superman Vuela ¿Verdad? Si Me gustaría Volar hasta el cielo Y decirle a Dios ¿Dónde están Los problemas más grandes De las personas Y ir ayudando? Yo también quisiera Volar Ir hasta Argentina Y volver Yo quiero ir Hasta Buenos Aires Y volver Bueno, te puedes imaginar Cómo quisieras Estar ahí Tener mis alas Si ¿Qué es lo que más Te lastima? ¿Qué es lo que Cualquier persona Puede hacer Y ese acto Te lastime? Bueno, pues Te voy a hablar De los número uno De los que están Más cerca del uno Me lastima El irrespeto De las personas Que yo admiro Y quiero mucho Y he apoyado Que a pesar de que He dado todo He perdido mucho Hablen mal de mí Me encajen Esa puñalada Por la espalda Esa es una de las cosas Que más Duele Me ha hecho sentir Muy mal Muy devastado Puntos de depresión Puntos depresivos Sí Pero a un grado Donde con la mentalidad Firme y fuerte Es sobrepasar Sí, pero somos seres humanos Y por supuesto Que las cosas nos afectan Es parte de la vida Y de nuestro cuerpo Sentir a veces Afección, tristeza Cuando la gente A quien quisimos O queremos Toma acciones Que no son favorables Para nosotros O simplemente No son agradecidos También, ¿no? Porque a veces Nosotros hacemos cosas Por los demás Sin esperar un gracias Pero si esas personas Hacen un paso al costado En nuestras vidas Está bueno que lo hagan Pero en silencio Si a veces hay una frase Que dice Si no puedes decir Nada bueno Mejor no digas nada Exactamente ¿No? Mira Daniela Después de todo De todo esto Después de toda la traición Después de todo el dolor vivido Me queda un gran consuelo Daniela Y el más importante El que Dios Me ha dado en mi corazón El respiro que Dios ha hecho Ha hecho frente a mi rostro Que es el Saber que tengo la capacidad De ayudar Saber que tengo la capacidad De seguir adelante Y seguir ayudando A mucha gente Porque para mí El don más Más grande Que Dios Me ha dado Como ser humano Es el de Poder darle algo a alguien Eso es muy bonito Poder ayudar a la gente Siempre Es muy bonito Poder dar Sin mirar a quien Y sin recibir nada A cambio Porque a lo largo del camino La cosecha Será buena Sí Nosotros creo que cosechamos Lo que hemos sembrado Y yo creo que Hay mucha gente Que hoy le va mal en la vida Y dicen ¿Pero qué he hecho Para merecer esto? Y a veces yo le digo Tendrías que replantearte En tu vida Y hacer un Pantallazo de hoy Para atrás A ver qué has hecho Yo te voy a decir El punto importante Del Hacerse una persona Demasiado Afectada Por las cosas Que le llegan a su vida Mira Tienes dos caminos Muy claros En la vida Sigues adelante Con lo que quieres lograr O los problemas Te van a induir Todo el tiempo Al fracaso A ese pozo De Desprecio De odio De tanta Inmundicia Que hay en ese pozo Todos los problemas Te jalan ese pozo Y de ti depende Si te vas Con los problemas O te quedas ahí Y sigues adelante Y luchas Porque está en el corazón En la mente de uno Lograr Con éxito Salir adelante De todo lo peor Has hecho un buen trabajo Como padre Vamos a hablar De ti ahora Has hecho un buen trabajo Como padre Si o no Trato Tengo Bueno Mira No me gusta mucho Hablar de mis hijos En público Porque Hay muchos peligros En la vida Hay muchas Muchas cosas Muy malas Que me ha tocado vivir Voy a hablar De Nada más De mis dos hijos De México Y de mis hijos Que tengo aquí Solamente los voy a poner Por mis hijos Le he pedido a Dios Que me llene De sabiduría Para poder hablar con ellos A la distancia No es fácil Si no es fácil Hablar con ellos Teniéndolos Teniéndolos presentes Viéndolos A distancias Y Darles un consejo Un regaño Una disciplina A distancia Es más complicado Y Y volvemos Después de este Pequeño corte comercial Y seguimos aquí Con David Del grupo Samaria Que tarde increíble David Si Esta fresca la tarde Esta No hay calor Y más en este lugar Que esta tan hermoso En este lago El Avocado Lake En ingles En español Pues todos lo conocemos Como el aguacate Es un lugar Yo he escuchado He escuchado Que Que no tiene prestigio El lugar Pero a mi se me hace Un lugar Super hermoso Yo nunca había venido Te lo voy diciendo Mira hay parque Hay área de niños Hay área de 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 asadores Hay área para hacer comida Hay baños Hay Ahí es todo Bueno pero ellos Ya los pueden googlear Y saber más del parque Vamos a ir entonces Ya vamos terminando Esta entrevista Muy amena Muy linda Acá con David Que nos estuvo contando Y hablando Y aconsejando Desde su vida personal Desde su experiencia David Quiero que me digas algo Que te hace feliz Pero creo que sea Cortita la respuesta Me hace feliz Hacer feliz Me gusta Yo también soy feliz Cuando alguien es feliz Con algo que yo puedo Promoverles Me hace feliz Hacer feliz Porque dicen que tú Das lo que tú Traes en el corazón Me encanta Si te tuvieras Si te tomarías Unas selfies Con un famoso ¿Cuál sería ese famoso? La persona más famosa Y más importante Para mí en mi vida Es Mi bisabuelita Con la que yo me crié Y mi abuelito Alfredo El hijo de ella Si tú pudieras Te tomarías Unas selfies Con los abuelitos Qué lindo Qué lindo ¿Lees libros O no? Muy poco leí En mi tiempo De adolescencia Muy poco leí Pero No lees libros No leo libros Actualmente no leo libros No tampoco David Yo te pregunto ¿Guardas algo De tu infancia Que te hayas traído De México? Entre las Entre las más importantes Que guardo En mi corazón Es El amor De mis hijos Porque Dejé Dos hijos En México Y Guardo Como una joya Más preciada El amor De mis hijos En mi corazón Porque sé que algún día Los voy a volver a abrazar Por supuesto Porque sé que algún día Aunque hayan pasado los años Aunque ellos sean grandes Aunque hayan vivido Lo que les haya tocado vivir Que yo siempre los he Aconsejado De una manera positiva Este Voy a tener ese amor Ese amor no ha muerto Ese amor no está frío Ese amor Ese amor está Guardado Para cuando llegue ese momento Qué bonito Ese amor está latente En tu corazón Hermoso 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 ¿Qué es lo que hace Que el amor En una pareja Perdure en el tiempo? La confianza La confianza Todos me dicen La confianza Los valores De cada uno Porque Si uno de los dos Trae buenos principios Y grandes valores Será muy fácil Contagiar a los que tienes A un lado Y más a tu esposa Claro que sí Claro que sí Yo te La verdad que Eso lo comparto Al 100% contigo También creo que La confianza Para mí Es lo que Puede hacer Que una relación O el amor O lo que O lo que tengas En pareja En familia Perdure en el tiempo Claro Y bueno David Así llegamos Al final De esta entrevista Empezamos la entrevista Con un sol increíble Pronto ya va a anochecer No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta De la hora Pasó muchísimo Pasó rápido Cuando estamos Cómodos En una charlamena El tiempo Pasa volando Así es Así es Afortunadamente Desafortunadamente Y afortunadamente Desafortunadamente Porque queremos Hablar de muchas cosas más Claro Traigo un baúl Lleno de cosas maravillosas Que con el tiempo Mucha gente va a conocer De mí Claro Queremos Queremos conocer Todo Todo Pero en esta primera parte Ha desnudado tu alma Como yo digo Y hemos conocido Y hemos conocido Una gran parte Una gran parte Con esas hermosas palabras Un honor y un gran placer Poder estar contigo Una vez más Esperemos sea en otro lugar Tan maravilloso Como este Claro que sí Y nos despedimos Con David En la intimidad De los artistas Será hasta la próxima Paseo Tan Maravilloso